como muchos ya se habrá dado cuenta vamos subiendo al Sontiwitz por la parte sureste de las antenas aquí de este lado como todavía no le pega el sol hace un buen de frío pero la ventaja es que no cayó en hielada tampoco estaba ni nublado ni lloviznando así que el frío es soportable corre un poco de viento vamos en una pendiente de 5.2, 4.7, 5.2 más o menos de porcentaje vamos subiendo a 14, 15 kilómetros por hora aprox una media tenemos una altitud de 2.780 metros hasta la punta si no me equivoco son 3.200 si no estoy mal no me acuerdo he subido tantas veces pero la verdad no le he prestado atención a la altura o 2.900 algo así creo que sí no se llega a los 3.000 son las 8.57 de la mañana trepando al cerro del Santihuitz el Santihuitz anteriormente era un volcán que hizo opción hace un chingo madral de años entonces es un volcán apagado dicen que era un volcán de agua igual que el Huitépec que tenemos en San Cristóbal pero vean nada más qué vista hasta allá al fondo está el Huitépec y allá atrás el Santihuitz son 24 o 26 kilómetros depende por dónde lo agarra uno usualmente pura subida uno que otro planito pero todo es pura subida con excepción del valle que en el video anterior vieron que pues es bajada pero esta bajada una vez atravesando el valle hay que volverla a subir así que sí todo su vida leo este son 24 10 al 10 11